Guardiola primero arrastra un séquito de seguidores a través del éxito deportivo que ha tenido en los seis años que ha estado en el FC Barcelona. En esa época ha ganado todos los títulos posibles y eso a la Bundesliga aporta un valor y un interés mediático de que será capaz de poder hacerlo en un club que deja Fakers como triple campeón del tripleto y lo ha ganado todo. ¿Qué significa para la Bundesliga? Que el foco mediático que Guardiola arrastra se fije o se posicione en este caso en el Bayern de Múnich. Ya lo vimos en la rueda de prensa, no únicamente la capacidad de medios de comunicación que quisieron estar presentes en esa rueda de prensa y poder luego difundir la noticia, sino que también incluso Guardiola habló alemán. Ese detalle revaloriza más su imagen de marca, revaloriza todo el trabajo que va a realizar en el equipo germano. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues el Bayern de Múnich tiene un activo valor importantísimo que es que Guardiola, que sí, acompañada a los sitios deportivos, va a tener una trascendencia mediática a todos los niveles, la Bundesliga ya, por ser el Bayern también el campeón de la Champions, que es un equipo que está empezando a arrastrar ese interés mediático, y Guardiola lo que va a hacer es potenciarlo. Todos los medios españoles, vaya bien o vaya mal, van a hablar de Guardiola. Si hablan mal, les meterán caña, pero si va bien, van a seguir alabando. Y eso es algo que antes el Bayern de Múnich no tenía. También para el club, para el Bayern de Múnich, tener a Guardiola ahí es un referente para poder captar jugadores que quieran estar en un club ganador y con un entrenador ganador, con una filosofía que ha cambiado el mundo en los últimos 5 o 6 años. Entonces, eso es un activo de valor para poder atraer jugadores. Y, por último, ya vamos a hablar de jugadores de medios, también es un activo de valor para atraer patrocinadores. Gente o marca, como por ejemplo Adidas, que ahora está patrocinando el Bayern de Múnich, como fue Nike en el FC Barcelona, que tener a Guardiola llevando su ropa, pues va a ser un activo de valor también para ellos y va a obtener un retorno de la inversión más importante. ¡Gracias!